Con el propósito de monitorear el estado en que se encuentran los proyectos contenidos en el convenio complementario 1 y 2 a la ruta 160, se reunieron los líderes vecinales del sector carretera de la comuna de Arauco, liderados por el alcalde Mauricio Alarcón, con el gobernador Humberto Toro y el inspector fiscal de la obra Lester Poblete, quien además de valorar los avances en el caso de la pasarela de Ramadillas, comentó acerca de las otras obras que siguen progresando, como la construcción del viaducto de la Raquete. Bueno, estamos próximos a terminar el viaducto de la Raquete, que va a significar tener el bypass de la Raquete. Estamos materializando algunos puntos que quedaron, como el tema del sector cementerio, con los movimientos de tierra y las calzadas. Y yo creo que lo más importante es que en todo este convenio de obras complementarias que hemos acordado previamente, estamos próximos a iniciar en las próximas semanas todos los sondajes, la mecánica de suelo es necesaria para poder seguir elaborando los proyectos de ingeniería y su concreción con esta inversión no menor de la coordinación de concesiones de 538.000 UF, consignados como modificación del contrato. En ese sentido, hay cosas que el contrato puede resolver, que debe resolver, que son parte de la normativa, y hay otras cosas que están fuera del ámbito de concesiones. En esas cosas hay que conversar con la comunidad y sincerarlas y coordinarlas con nuestras autoridades comunales y ministeriales de la mejor forma, y escapan obviamente del ámbito de la concesión. Para enfrentar el invierno en tanto, y resolver los problemas de evacuación de aguas lluvias, atraviesos, señalización y seguridad vial que urgen a la comunidad, las autoridades coordinaron con los dirigentes reunirse semanalmente y así ir ejecutando obras de mitigación, o bien disponiendo de maquinarias que permitan enfrentar las emergencias. Lo que nos hemos puesto de acuerdo es monitorear todo el invierno, semanalmente lo que está pasando en cada una de las partes que tenemos mayor complejidad, de tal manera de irlas resolviendo rápidamente, ya sea con obras de mitigación, o ya sea con equipamiento y equipos que estén trabajando el día que se produzca alguna situación más compleja, y yo creo que eso es positivo. Por su parte, el alcalde Mauricio Alarcón manifestó que estas obras denominadas de emergencia son compromisos incumplidos, que ahora deben resolverse contra el tiempo y que no pueden confundirse con compensaciones, como lo serían rebajas en el peaje para todos los habitantes de la provincia de Arauco. Por situaciones de detalle que tienen que ver con compromisos que se han asumido, la comunidad y sobre todo los dirigentes se sienten decepcionados, pero bueno, es un tema de realidad y hay que ver cómo encararlo, se han asumido algunos temas que esperamos que avancen, pero no solamente eso, hoy día vamos a pedir el concurso de los dos senadores y los dos diputados para poder tener una entrevista con la Presidenta de la República, o a lo mejor en la primera etapa con el Ministro del Interior, respecto a otros temas que son importantes, que tienen que ver con compensaciones, aquí lo que se ha avanzado no son compensaciones, son obras que no están contempladas, pero hay una etapa de compensaciones que nosotros no hemos visto, y ese punto de vista tiene que ver con un trato que debe haber preferencial para las personas que de alguna forma van a tener que pagar peaje, que son de la provincia de Arauco, residentes que pagan sus permisos de circulación en la provincia de Arauco, y por otro lado también las personas que de alguna forma utilizan el transporte público, debe ir a licitarse el transporte y ser subsidiados, yo creo que de alguna forma cuando está en una zona de rezago, como yo lo ha señalado el Presidenta, debe traducirse en hechos concretos que permitan eliminar la carga. Por último, puntualizar que la nueva reunión para tratar los temas urgentes se realizará el próximo jueves a las 15 horas en la sede Los Maitenes de Carampagne.